Y finalmente, bueno, a veces este tema de la tecnología, a ratos cuando uno menos espera, nos juega una mala pasada. Pero bueno, estamos listos, estamos con Tabaré Silva, entrenador de fútbol, ex seleccionado uruguayo, como hemos contado, además de ex entrenador de Deportivo Cuenca, por si la coyuntura también nos convoca para de pronto algo consultarle sobre ese tema que seguramente ya se dio la vuelta a la página. Tabaré, qué gusto volver a conversar con usted a los tiempos. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Y bien, por acá todo bien. Estaba esperando ahora que se concrete algo. En realidad, también decidí darme las vacunas, que por suerte me las di ahora hace tres semanas, que también eso me genera tranquilidad a mi familia también, obviamente, ¿no? Y nada, y ahora a ver qué es lo que sucede. Muy bien, perfecto. ¿Tabaré está en Uruguay? ¿En Uruguay es donde se encuentra usted en este momento o en dónde? Sí, estoy en Uruguay ahora. Estoy en Uruguay. Con mucho frío. Pasando mucho frío a ver Uruguay, que se nos vino el invierno con todo, pero estoy en Uruguay ahora. Por ahora espero que ya se concrete algo lo más rápido posible y empezar a trabajar, ¿no? Que realmente, después de todo el desgaste del año pasado, hubo un tiempito para descansar y ahora me dieron las ganas de nuevo empezar a trabajar. Claro, qué bueno. Ya le vamos a consultar también qué expectativas tiene, qué posibilidades hay. Fríecito en Uruguay. ¿Extraña o extrañó el frío de Cuenca en algún momento, Tabaré? Porque acá cuando hacía frío también golpeaba. Yo sé que no tanto como allá, pero ¿extrañó un poquito? Claro, es lo que dijo. No tanto como acá. Hace tres años que no pasaba un invierno en Uruguay, o el inicio de un invierno. Y realmente hay que estar muy abrigado porque ha pegado ahora estos cuatro o cinco días. Realmente ha hecho muchísimo frío y es diferente al frío de Cuenca, ¿no? Acá es más duro. Bueno, acá tenemos las cuatro estaciones. En Cuenca o en los lugares de altura hay una estación en todo el año, prácticamente. Claro, claro que sí. Tabaré, hablábamos con los compañeros anoche en este espacio y quiero preguntarle qué apreciación tiene o qué observación tiene con relación a lo siguiente. Discutíamos ayer o analizábamos que las distancias entre el fútbol europeo y el sudamericano se han no solamente achicado, sino que nos da la impresión que el fútbol europeo le dio la vuelta al fútbol sudamericano en ciertas cosas. Y una de esas cosas no solamente es la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación física, sino además el talento que antes era como que una impronta del jugador sudamericano y que por supuesto la sigue teniendo. Pero hoy el futbolista europeo también muestra sus herramientas y sus cartas desde todas estas características que mencionamos. ¿A qué cree usted que se debe esta situación que hoy vemos que en los diferentes equipos europeos no es que ya solo están los jugadores férreos en marca, férreos en el aspecto táctico, sino hoy hay talentosísimos jugadores también? Claro, eso yo lo llevo un poco más al trabajo que se ha estado realizando porque no es algo que aparezca ahora, como usted dijo, el tema de que los europeos técnicamente han mejorado muchísimo. No es que ahora es solo la parte física, sino en Alemania, en España, en Francia, hay lugares que ya trabajan con juveniles desde 13, 14 años y es la nueva camada que en estos años ha estado en lo que es la primera edición de diferentes países del fútbol europeo. No es que un día para el otro, ahora Europa, desde el punto de vista técnico, ha mejorado muchísimo, sino que es un proceso que tienen en Francia, que no me acuerdo de la escuela que hay en Francia ahora, de que específicamente trabaja más allá de los aspectos físicos, ¿no? Pero de la parte técnica, igual que en Alemania, es un proceso y por eso ha mejorado muchísimo desde ese punto de vista lo que es el jugador europeo, que se ve ahora en la Euro, en la Eurocopa. Exactamente. ¿Y le gusta más ver la Euro o le gusta más ver la Copa América? Que usted la jugó, decíamos con los compañeros, también en un instante, ¿no? En el 2000, en el 95, con esa selección uruguaya que salió campeona. La Copa la vi más pasional. Por eso me gusta más la Copa América. La Copa es nuestra, es del sudamericano. También me gusta, veo la Euro, veo partidos en Europa, pero lo ves desde otro punto de vista, tal vez más viendo movimientos, tácticas, más allá de la técnica o jugadas. Indudablemente que también la Copa América lo ves, pero a mí siempre me gustó más la Copa América, como me gusta más la Copa Libertadores que la Champions o la UEFA. ¿Por qué? Porque, bueno, los mamás de chiquito, jugando acá, cuando jugaba y esas cosas, los llevas a otro punto de vista. Obviamente que en Europa, porque nosotros, el sudamericano es exportador, generalmente están los mejores jugadores, pero siempre me gusta más la Copa Libertadores, me gusta más la Copa América que los torneos europeos. Tabaré, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto volver a saludarlo con usted, casi a los nueve meses, ¿no?, que se ausentó de la ciudad de Cuenca. En realidad, pues, ha sido tan rápido el tiempo este año, sobre todo, parece que fue ayer que podíamos conversar con usted, pues, en vivo y en directo. Pero qué satisfacción verlo y que se encuentre en óptimas condiciones, Tabaré. Un gusto verlo, sí. Pasa rapidísimo el tiempo. Parece que los días no tienen 24 horas ahora, ¿no? No sé qué está pasando porque, realmente, como dice, hace tan poco y tanto que no estoy en Cuenca, pero bueno, un gusto estar con ustedes, un gusto verlo a ustedes. Tabaré, hablemos algo de la selección uruguaya. ¿Cómo lo ha visto a su país en esta Copa América y qué posibilidades de ser campeón le da a su país? Primero, Uruguay está en un recambio generacional, más allá de que los jóvenes, entre comillas, tengan varios partidos en la selección, estamos en un recambio también. Y a veces que aquí, sabe que el uruguayo es muy pasional y a veces vemos como que el equipo no juega porque tenemos jugadores del fútbol europeo que están jugando, no juegan como la gente quiere de la tenencia de balón. El fútbol uruguayo nunca se garantizó por la tenencia de balón. Y eso también, creo que queremos cambiar un poquito eso. Fuimos de menos a más. Creo que en los primeros partidos nosotros, contra Argentina, no se hizo un buen partido. Después, obviamente, que se fue mejorando. También los jugadores al convivir están allá en la eliminatoria a venir tres, cuatro días, más allá de que esto es un proceso muy largo. No es lo mismo. Y creo que hemos sigo mejorando, que el maestro está encontrando el equipo. Por suerte, hay jugadores que han levantado su nivel bastante, que eso también, obviamente, exige en el funcionamiento colectivo. Y estamos muy conformes con el tema de dónde llegamos. Usted sabe que nosotros generalmente vamos al partido siguiente. Ahora tenemos que pasar Colombia. Ojalá que salgamos campeones. Nosotros tenemos muchas ilusiones. Pero también Ecuador tiene muchas ilusiones y las otras seis selecciones también. Pero primero vamos ahora a jugar contra Colombia, que creo que tiene una baja muy importante como escuadrado, que es un jugador fundamental para lo que es el funcionamiento de Colombia. Bueno, esperemos que salga todo bien el sábado. Tabaré, usted habla de una renovación en el fútbol uruguayo. Sin embargo, en ciertas posiciones como que todavía no se encuentra a los jugadores ideales. Es por eso que, por ejemplo, siguen siendo titulares Diego Godín, por ejemplo. Hablar de Edison Cavani y a lo mejor el propio Lucho Suárez. Claro, en realidad el maestro va a mantener una columna importante. El triángulo final prácticamente es el mismo. De hace años, Jiménez, Godín y Lulera. Y arriba tenés a Suárez y a Cavani. El otro día, el último partido que jugamos, que creo que se ganó bien contra Paraguay, se puede jugar sin Suárez. Que también no es fácil, a veces, jugadores tan importantes, de tanta calidad, cuando están fuera del once inicial, que el equipo mantenga el nivel. Pero ellos también, ellos han declarado que si clasificamos a Qatar va a ser el Mundial. Los dos, tanto Suárez como Cavani. Y también es importante que parta de ellos. No que tengas una decisión del entrenador. Usted sabe que también la biología nunca nos perdona. Ellos saben que llega un momento en que jugar a tan alto nivel es difícil cuando los años se tengan encima. ¿Cómo le va, Tabaré? Buenas noches, un gusto saludarle. Siempre es simpático conversar con gente tan versada de fútbol y, sobre todo, tan abierta y fácil para el diálogo. Ahora que usted menciona tantas veces al maestro, como se le conoce al técnico de la selección uruguaya, ¿en Uruguay hay resistencia a veces al técnico cuando las cosas no caminan? Ya se ha anunciado que viene pronto el retiro del maestro de la banca precisamente. ¿La gente le apura eso? ¿Es necesario ya un recambio a criterio suyo o de la mayoría de la opinión pública ya? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Hay resistencia, sí. A veces hay resistencia que tal vez de varios periodistas y también la gente absorbe eso porque obviamente son formadores de opinión de mi punto de vista. Pero lo ha dado muchísimo el maestro. Eso a veces, a mí me resulta incomprensible a veces escuchar críticas tan desmedidas. Pero bueno, es parte de todo esto, ¿no? Y el recambio se va a dar. Yo creo que después de Qatar no sé qué va a pasar con el maestro porque también inciden los factores de la tecnología. Y eso también es una realidad para todo el mundo. No solo para el maestro y para los jugadores que ya han dicho que después de ese Mundial si se va, no van a estar más en la selección. Y después, yo creo que después de un día de Qatar se vendría un recambio para la selección. O hasta que el maestro lo defina él, obviamente, ¿no? Desde mi punto de vista, hasta que él quiera estar, va a estar. Cuando él se quiera retirar, bueno, ya está. Él lo hará, ¿no? Y ciertamente, ¿no? El maestro es respetado en Uruguay, en América, en el mundo del fútbol, por todo lo que ha significado en la dirección técnica, no solo de Uruguay, sino de grandes equipos como Boca. Tabaré, usted que está viendo fútbol todos los días, como dice la Eurocopa, y ahora la Copa América, que es la que más atrae, por supuesto, ¿qué conclusión saca? ¿Qué táctica más o menos se va imponiendo? Por ahí asoma el 4-3-3, asoma el 4-4-2, a veces se juega con un solo delantero. ¿Qué es lo que cree usted que, de aquí a poco tiempo, podría ser ya, no un denominador común, pero sí una táctica o un esquema que lo pueden utilizar la mayoría de técnicos? Lo que he visto es que, generalmente, en línea de 4, no tenés mucha modificación. Pero en mitad de cancha he visto 2-3, que también se ha usado bastante, no tan abiertos los dos volantes defensivos y los tres volantes ofensivos, pero no tan abiertos los dos extremos de los volantes ofensivos. Equipos que juegan con dos delanteros, he visto poco, creo. Y después algún equipo que juega con línea de 5, con un 5-2-3 también, sin un delantero fijo. La rotación de Argentina es importante, que van a pagar ustedes ahora, que la referencia de área te siga por dos lados. Y también, más o menos, es lo que he visto, que grandes cambios tácticos, no he visto. Ni en la Eurocopa, ni ahora en la Copa América. Lo que me ha sorprendido un poquito fue la mitad de la cancha y las variantes que se han hecho. Porque a veces, vos pones un 4-1-4 y uno arriba, o 4-2-3-1. Y hay algunos equipos que la usan, pero hay otros equipos que están haciendo mucha rotación en mitad de la cancha. Los mediocampistas no están haciendo una posición fija, sino que varían, e inclusive, me pareció a mí, lo importante es que lo que he visto, que los compañeros saben la posición de los otros compañeros, y diferente de la posición de inicio de cada uno de los mediocampistas en la mitad de la cancha. Que eso es importante. Esta manera, le llevo a su época de jugador, de carrilero. ¿Qué jugador de alguna selección de la suya, de la uruguaya, o de qué país más o menos se asemeja a lo que usted hacía, o se parece a la forma como jugaba usted? Entiendo que cuando ve el fútbol dice, hoy parece que me vio jugar a mí. ¿Quién? Yo le voy a ser sincero. Yo corría mucho y marcaba, y después se le entregaba a los que estaban cerca. Y ellos son los que realmente hacían las cosas. Y de acá hay algún defensa para ponerle ahí Matías Viña, que estaba en el lateral izquierdo. Pero yo también en mi equipo jugaba jugaba de zaguero, que no soy alto, y en la selección jugaba de lateral izquierdo. Y de central, con las distancias, Godín, pero más o menos va por ese lado. Pero lo mío no, lo mío era muy práctico. También jugaba con Francesco Lee, con Rubén Sosa, tenías a Fonseca al lado, y bueno, tenías que marcar y entregárselo a ellos, que ellos, a Pengochea, y ellos eran los que decidían. Profe Tabaré, ¿cómo le va? Qué gusto, pues saludarle a los tiempos, un abrazo a la distancia, y gracias por haber accedido a la nota. Acá le manda a saludar Francisco Lema, dice, saludos, profe, de parte del ex médico del club. Un abrazo grande al doctor, fenómeno. Muy bien, profe, hablemos un poquito de la selección ecuatoriana de fútbol. Usted considera que fue justa la clasificación que obtuvo Ecuador, sufrida, por supuesto, acá por todos los ecuatorianos, pero ¿cómo lo ha visto la tricolor? ¿Le ve con posibilidades frente a Argentina? Primero creo que sí. A ver, la Copa América no es fácil. clasificadas siempre no es por milagro, sino porque lo merecías. Después, lo que vi, vi dos tiempos contra el Brasil. Un primer tiempo que Ecuador lo respetó muchísimo, también la camiseta amarilla, el escudo brasilero, los jugadores que tiene Brasil, más allá de que puso varios que no habían participado, que estaban en la banca, pero son jugadores que están en Europa, en los mejores equipos europeos, inclusive en el fútbol brasilero, en los equipos que han salido campeones y son jugadores muy buenos. Y el segundo tiempo me sorprendió claramente, la verdad que es un gran partido, un segundo tiempo bárbaro. Mena creo que le cambió la cara también a lo que fue el impulso para que Ecuador vaya arriba y ojalá ahora contra Argentina que tienen que hacer un gran partido para la misma forma de clasificar, porque Argentina tiene de canchas arriba un gran equipo, tiene carencias en la parte defensiva, pero más o menos creo que fue justo y ojalá entrando como el segundo tiempo contra Brasil creo que van a tener más opciones de llevarse triunfo. Profe, pasemos de la selección al Deportivo Cuenca. ¿Cómo lo ha visto al actual equipo ahora en estos partidos? No sé si ha estado pendiente de lo que ha hecho Deportivo Cuenca en los primeros encuentros de esta etapa, profesor. Sí, había empezado consiguiendo resultados, después no no le fueron bien las cosas, ahora bueno, fue el topo, ojalá que le salga todo bien, porque eso significaría que al Cuenca le sale todo bien y que mejore. Por lo que he entendido, han llegado refuerzos, que eso también es importante y ojalá que eso ayude a sumar, que se solucione la parte económica, que también he leído de que hay inconvenientes, que es importante, vos tenés una tranquilidad atrás para solo enfocarte en lo que es el fútbol, entrenar y que las cosas vayan bien, pero yo sinceramente ojalá que mejore, ojalá que le vaya bien, que se meta en una Copa Internacional, porque sinceramente nunca, yo creo que en pocos equipos he tenido el cariño que me ha dado la gente del Cuenca y eso para mí es muy importante y eso siempre siempre me lo voy a llevar y siempre lo voy a tener presente y le deseo obviamente que le vaya lo mejor posible, que tiene que mejorar y probablemente los resultados marcas que tienen que mejorar y ojalá que ahora con Sanguinetti mejore. Profe, ya que toque el tema de la parte económica, ¿con usted todo bien en ese tema o quedó algún saldito por acá todavía? En realidad, Diego, quedó un saldazo. Nunca pagaron nada. Nos pagaron un dólar. Esta directiva del Cuenca nunca pagó nada. Fui muy abierto con el ayudante de campo, llegamos a un acuerdo, dejamos dinero del contrato que nos correspondía para llegar a un acuerdo y nunca pagaron una cuota. Las cuotas que se llegó el acuerdo, las cuotas que iban a pagar fue la que hizo el club y sinceramente nunca llegaron a nada. No pagaron un dólar. Esta directiva no pagó un dólar y no me dejaron otra salida que, bueno, obviamente hace la demanda de la Federación que ahora fue la última audiencia que ya creo que el viernes va a ser una presentación al respecto pero no dejaron otra alternativa que, la verdad, que no me hubiera gustado llegar a esta instancia pero no pude más. No, no, no. No cumplieron absolutamente nada de lo que habíamos acordado y lo que habíamos firmado aparte. Tabaréi, usted ya conversó con los nuevos directivos es decir, estamos hablando del nuevo directorio, ¿no? Del que encabeza Natalí Villavicencio. Sí, desde el que asumieron ya se charló el acuerdo ni bien ganaron las elecciones ya estamos hablando que nosotros llegamos al acuerdo en noviembre para que pagaran la primera cuota de lo que era el finiquito y todas las cuotas que ellos podían de la manera que ellos podían pagar y nunca pagaron nada. La verdad, nunca pagaron absolutamente nada y realmente llega un momento que ya está, basta. Pero hay una de las cosas también que me molestó que cuando nosotros nos vamos de cuenca cuando nos echan el arreglate como puedas. No puede ser que el club no te cocía el pasaje de avión que tuvimos que pagar nosotros. No puede ser que el club no te cocía para hacerte un hisopado en la situación que habíamos estado en la cuenca nosotros y ellos desaparecieron literalmente. Tabaré y usted antes de digamos dar ese paso hacia lo que significa el reclamo a través de la justicia deportiva en el Ecuador y la federación ¿se comunicó con la directiva? ¿Hubo un diálogo o por lo menos desde su lado un intento de que no se le contesten el teléfono le den una explicación le digan mire profesor Silva espérenos un tiempo más estamos complicados o no llegó a conversar nunca? No, en realidad se les dijo a ellos que no habían que no habían pagado nada a ver cómo estaba esa situación yo no me comuniqué personalmente se comunicó la gente que está llevando todo adelante y la verdad nunca dieron ninguna solución absolutamente de nada Qué pena ¿Tabaré de Barcelona le pagaron? Barcelona sí agradezco a Liga Pro y al señor Andrade que fue lo que llevó adelante Barcelona pagó hace tres semanas más o menos después de un año y ya eso ya está ya está cancelado Bueno, tarde tarde pero llegó ojalá lo del Cuenca también se se pueda cumplir Tabaré en esta misma línea del Cuenca fue difícil darle la vuelta a la página le golpeó personalmente anímicamente profesionalmente la salida en medio del contexto ese que todos sabíamos y de la realidad durísima que estaban soportando y que lógicamente en un club como el Cuenca lo institucional lo económico no se podía separar de lo deportivo y en medio de una pandemia peor todavía pero fue difícil le costó fue complicado el desgaste fue grande lo que pasó como usted dice porque el escenario era muy muy difícil a todo lo que hay los problemas económicos del Cuenca que realmente se acrecentaban día a día las soluciones que no había porque la verdad no había soluciones y después en realidad yo estuve nueve meses solos en Ecuador y mi familia y tampoco va más allá de lo profesional era lo personal estaba solo allá sin mi gente y era todo era todo el tiempo inconveniente fue un desgaste grande por eso yo tuve la oportunidad de irme ahora en diciembre para Ecuador de nuevo y no dije que no quería descansar estar acá con mi gente recobrar energías porque también hay un momento que más allá de todo precisás descansar un poco no pensar en nada estar con tu familia después de tanto tiempo y porque a veces un desgaste grande pero fue sí fue 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 complicado no por la parte deportiva porque como entrenador digo estoy estoy acostumbrado a eso sino por lo que fue todo el escenario pandemia solo muchísimos inconvenientes la parte económica generalmente nunca se cumplió y se sumaron muchas cosas su salida del Deportivo Cuenca fue bastante brusca bastante rápida si se quiere hubo tiempo sin embargo como para dejar algunas recomendaciones que deberían realizar a futuro y piensa que se han cumplido aquellas recomendaciones si es que en realidad las pudo hacer pasa que hay una realidad también primero por suerte Cuenca se salvó que eso me alegro lo primero después yo jugué casi 20 años al fútbol y hace 10 años que soy entrenador cuando viene un gerente deportivo que es entrenador y los resultados no se dan vos sabés que ese gerente deportivo va a tomar tu cargo eso pasa en muchos lados ha pasado yo no cuando yo me voy de Cuenca no charlé nunca con Duró no charlé nunca con nadie lo único que charlé era para ver si conseguían el pasaje y el hisopado y no se hicieron cargo absolutamente nada pero no no hablamos no tuvimos contacto me voy salgo de Cuenca y me voy directamente para acá sin ningún contacto y le consultaba si es que esas recomendaciones si es que las pudo dejar se están cumpliendo a seguido de cerca y lo único que dije fue que tenían que traer jugadores y ahí se trajo y ahora se están trayendo están trayendo también hay una realidad el tema económico en el club sigue crítico y eso también también incide muchísimo obviamente en la conformación de los plateles considera Tabaré que la parte institucional es fundamental que se fortalezca en Deportivo Cuenca porque caso contrario pues los resultados van a ser exactamente los mismos es fundamental tener un club estructurado organizado con una solidez económica que se transmita a tus empleados porque en realidad todos los clubes están por encima de todo lo demás todos son empleados como fui empleado yo generar esa tranquilidad tener esa tranquilidad y obviamente que que al club le va a ser bien y al club le va a llevar a conseguir cosas que se propongan de cara a futuro si existe esa incertidumbre no es fácil va a ser difícil Tabaré hace pocos instantes usted dijo que habían propuestas pero que usted prefirió descansar después de todo lo que vivió afuera del país obviamente con pandemia y falta de pago sobre todo pero volvería al fútbol ecuatoriano y la pregunta dura ¿volvería al Deportivo Cuenca en algún momento? La primera pregunta sí volvería Ecuador me abrió muchas veces las puertas y aparte la verdad Ecuador es un país que me encanta igual que mi familia y lo del Cuenca vamos a dejar pasar el tiempo y después dentro de un tiempo le contesto la pregunta porque realmente esto es reciente y realmente me encantaría volver al Cuenca por la gente y porque es una ciudad que realmente que es hermosa pero tiempo al tiempo como dicen Tabaré cuando usted antes indicó que había interpuesto ahí ante la Federación Ecuatoriana entiendo a través de los abogados eso quiere decir que el momento en que la ecuatoriana falla a su favor va a suspensión para el Cuenca si es que no le cancela ¿no? y obviamente otra pregunta dentro de la misma se suele negociar con el acreedor ¿va a ceder usted otra vez y decir cuando le digan espere no tenemos ¿va a ceder o va a ser implacable? Primero el viernes creo que sale la resolución ahí vamos a ver qué es lo que lo que dice la Federación y después veremos pero pero hay una cosa si yo tengo un empleado que le pago muy poco durante un año y medio un año y ocho meses ese empleado me reestructura la deuda como yo puedo pagarle ¿no? como el empleado quiera y no le cumplo nunca vamos a ver si ese empleado la reestructura de nuevo la deuda pero bueno es cuestión de hablar es cuestión de sentarse a conversar pero realmente a no cumplir absolutamente nada es difícil pero se charlará veremos el viernes que dice la Federación también ¿no? Muy bien la última de mi parte y agradeciendo la excepción siempre para con la prensa sacándole a Brasil y a Uruguay Brasil por obvias razones y Uruguay por ser su patria ¿a quién más le dé candidato a la Copa América? Gracias Vamos a ver Ecuador y Argentina y veremos pero obviamente que Argentina tiene un muy buen equipo pero hay que ver también hay que ver ¿sabe que? yo creo que el segundo tiempo que hizo Ecuador contra Brasil lo esperaba muy poca gente inclusive creo que usted viendo lo que fue el primer tiempo y bueno el fútbol es estado de ánimo si Ecuador entra bien como entró y puede dar la sorpresa y ojalá que sí porque realmente entre Argentina y Ecuador prefiero Ecuador obviamente eso está claro pero también prefiero que nosotros hagamos campeón así que bueno veremos vamos a ver qué pasa con Argentina Profe hace hace instantes me dejó pensando algo usted manifestó que siempre pasa de que los gerentes deportivos si tropieza el director técnico pues son quienes asumen el cargo me da la idea que si tropieza Sanguinetti podría retornar Guillermo Duro a dirigir el Deportivo Cuenca ah Diego eso lo verán ustedes yo le digo lo que me pasó a mí eso bueno esperemos que no tropiece el topo y quedarte bien pero eso eso se verá después yo le digo lo que yo pensaba y me pasó a mí con el Cuenca bueno pasó con el Toro Bustos también en Delfín de Manta creo claro es que acá en Uruguay también pasó es algo que bueno que no está escrito en el fútbol pero vos sabes qué pasa con muchas cosas que no están escritas pero sabes qué pasa Profe acá ha existido diferentes criterios y quiero conocer el suyo con respecto a la presencia de los nacionalizados en cada una no sé si en cuántas selecciones están jugadores que obviamente no son oriundos de ese país ¿qué opinión tiene usted al respecto de todo esto Tabaré? Sí leí la polémica que que con respecto a los nacionalizados en Uruguay yo le hablo de la época que creo ustedes al ser ecuatoriano tienen otra opinión más profunda o pueden hablar con otras bases diferentes a las mías a mí en Uruguay no me gustaría pero bueno el técnico sé que toma las decisiones después Ecuador o cualquier otra selección aquí creo que en Uruguay creo que hubo 4 o 5 nada más que eran extranjeros que jugaban en la selección y uno de ellos fue Spencer si mal no recuerdo que jugó en la selección uruguaya en un torneo hace tiempo que se hizo en Uruguay pero bueno es una opinión personal después obviamente que los entrenadores definen de mi parte muy gentil pues profe Tabaré Diego por favor gracias Diego Tabaré digamos que a ver usted ha dicho al Cuenca hay que darle tiempo al fútbol ecuatoriano me gustaría volver ¿ha recibido ofertas en este último tiempo para el fútbol ecuatoriano o del fútbol ecuatoriano? en diciembre en diciembre había recibido alguna oferta ahí pero no en realidad no quería dirigir en ningún lado y nada pero ahora sí ahora ahora esperemos que se contenga alguna opción y a volver a dirigir porque ahora sí ya tengo muchísimas ganas de volver a dirigir ¿se puede saber de quién era esa propuesta en diciembre? se dice el pecado pero no el pecador ¿no? el milagro pero no el santo también calza perfectamente Jorge tiene otra consulta por favor sí al margen del fútbol Tabaré son muchos años que no he podido volver a Montevideo he estado unas tres veces pero ya han pasado muchos años en realidad ¿cómo está la vida? ¿cómo está el costo de la vida más bien en Montevideo que es una ciudad maravillosa? sí es una ciudad hermosa el costo de la vida es caro es caro comparado con Ecuador y otros países vivir aquí es caro la ciudad es hermosa sin lugar a dudas y vale la pena el que pueda venir a visitar ahora no porque con esta pandemia también que ya ya está cansadora ya no sabemos cuándo cuándo se va a terminar todo esto pero Montevideo sigue hermosa así que no se pierde nada si viene en Uruguay a ver a Montevideo y bueno obviamente alrededor de Montevideo vamos a iniciar una recuperación de dinero una acumulación de dinero a ver si es que vamos próximamente a Montevideo de mi papá muchísimas gracias un abrazo Tabaré parece que Jorge está palanqueándose una invitación de Tabaré sí está tirando para ver qué pasa Tabaré y se ve dirigiendo en este mismo año o va a esperar al 2022 no espero que que se haya para dirigir pronto y bueno veremos veremos qué pasa muy bien Tabaré muchísimas gracias por el tiempo por el diálogo siempre tenemos muy gratos recuerdos y definitivamente de su forma de ser de su apertura de su entendimiento con relación al trabajo de los medios de nuestra emisora de las otras entiendo también lo mismo así que le mandamos un fuerte abrazo y esperamos verlo en la zona técnica muy pronto por favor le mando un abrazo grande un gusto y yo siempre tengo el principio o la regla de que con respeto Diego todo se puede ustedes trabajan los periodistas trabajan trabajan del fútbol yo trabajo del fútbol y bueno y llevando eso no va a haber ninguna inconveniente así que les mando un abrazo grande y ojalá que el sábado le gane en Argentina ojalá que sí un abrazo ojalá ojalá que sí un abrazo gracias a Tabaré Silva entrenador de fútbol ex entrenador de deportivo Cuenca que ha conversado con nosotros esta noche acá en el programa ha sido un placer la verdad un privilegio poder conversar de nuevo a los tiempos con Tabaré siempre predispuesto siempre muy pero muy buena gente 19.50